Bueno, habrá una pasión... Escuchamos la palabra de Pablo Vico. Sí, hay que sufrir, pero nos vamos contentos. Saber que nosotros sabíamos que no iba a ser un partido fácil. Sabíamos que veníamos a una cancha difícil ante un rival que iba a salir a proponer. Sobre todo la intención que tiene el técnico, viste, de una presión alta, el tratar de no cedernos espacio. Yo creo que se plantó como uno lo había pensado. Nosotros sabíamos que si rompíamos por los costados íbamos a generar la situación. Yo creo que nos costó acomodarnos esos primeros 20, 25 minutos del primer tiempo. Después yo creo que Bronc no fue un equipo de los Andes que nos generó mucho peligro. Yo creo que lo controlamos, el partido, y daba la sensación mirándolo de afuera, en ese mano a mano que jugaba nuestro dos puntas, tanto a Seijo como a Negrito Chávez, en algún momento nos iba a marcar la diferencia. Gracias a Dios nos pudimos llevar en una cancha tan difícil estos tres puntos que para Bronc son importantísimos. Parecía que cambió el partido con la expulsión de Soto y después cambió totalmente con la expulsión del jugador de los Andes. Sí, pero yo no sé si vos te diste cuenta que jamás propuse un equipo defensivo. Todo lo contrario, lo sumé a Pereira en la primera saga, hice cerrar un poquito más a los extremos y que jugaba Llorona, jugaba un 4-3-2. No es que busque un cambio defensivo en ningún momento, solamente en los últimos dos minutos, en el cual entró Ovaldo Ián, lo saqué a Cristian Chávez porque realmente estaba lesionado, está jugando infiltrado. Fueron los únicos tres minutos, cuatro minutos, de que uno dijo, bueno, vamos a cerrar el partido acá. Después del partido contra Ferro me dijiste casi que fue casualidad el gol de Chávez, que cuando las primeras no podía apetear y ahora me metió otro ángulo. ¿Quién lo aguanta? ¿Quién lo aguanta ahora en la final? Pero no, me pone contento por Cristian al momento que está viviendo, sabemos todo el sacrificio que él está haciendo, aparte está en una institución donde él se siente cómodo, está bien, está contento, así que para nosotros, ojalá que haya Chávez por lo menos seis meses más. ¿Te fuiste conforme con el equipo? Buenas palabras de Pablo Vico, director técnico de Brandedro.